Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes en este martes catorce de abril del dos mil veinte con un tema muy interesante relacionado con la inquietud por la pandemia de los trabajadores próximos a pensionarse en el IMSS. En esta charla lo que vamos a platicar son tres cosas importantes que nos ha surgido mucho. Ustedes nos han llamado mucho en la consulta telefónica, a través de nuestras redes sociales, ¿verdad? Y son inquietudes que ustedes tienen porque nos dicen, bueno, con motivo de la situación que está viviendo el país por la pandemia, ¿qué pasa en diversos supuestos? Entonces, en esta charla vamos a tocar tres puntos importantes. El primero es, ¿qué pasa con las personas que están cotizando ahorita y que todavía no se han pensionado? Número dos, vamos a hablar también de si hay alguna afectación para los trabajadores o bueno, para las personas que ya no están como trabajadores en activo, pero que están cotizando para obtener una pensión a través de la modalidad cuarenta. Y número tres, ¿qué pasa con las personas que ya están pensionadas? Esos tres temas los vamos a tocar hoy con motivo justamente de esta circunstancia de emergencia nacional que estamos viviendo en el país. Antes que nada, déjeme decirle que me da mucho gusto estar con ustedes, soy su servidora Norma Arsate, y como usted lo sabe, pues el primer martes, el segundo martes de cada mes, transmitimos una charla dirigida básicamente a las personas que están próximas a pensionarse o que ya están pensando en pensionarse para que sepan qué es lo que lo que van a hacer, ¿no? En particular por las circunstancias que se está viviendo, de verdad me da muchísimo gusto estar con ustedes y espero que esta esta plática les sea de utilidad. Normalmente nos referimos a las situaciones que están viviendo las personas que son cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social y básicamente a las personas que corresponden a la ley de mil novecientos setenta y tres, es decir, que se dieron de alta antes del primero de julio de mil novecientos noventa y siete a el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Que fueron dados de alta como trabajadores al IMSS. Entonces, aquí vamos a iniciar con el primer punto. Muchas gracias, está con nosotros Rafita, ¿todo en orden? Muchas gracias, estamos transmitiendo, ¿en dónde? En YouTube y en Facebook. En YouTube y en Facebook y entonces nos da muchísimo gusto estar con todos nuestros seguidores, déjeme agradecerle porque este mes alcanzamos los cien mil suscriptores a mi canal de YouTube y bueno, pues eso nos da mucho gusto, todavía ni les he dado la noticia a mis hijos, pero creo que les va a encantar la noticia y muchas gracias también a todas las personas que nos siguen a través a través de Facebook, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces con el primer supuesto y el primer supuesto que dijimos es qué pasa con las personas que están cotizando y que a lo mejor ahorita tienen cincuenta y cinco años, cincuenta y siete, cincuenta y nueve años de edad y ahorita están siendo trabajadores en activo. Bueno, debemos de reconocer que la situación de emergencia que se está viviendo en el país puede derivar en que sucedan dos cosas. Bueno, la primera es que todo siga normal, que su empresa tenga la solvencia, su patrón tenga la capacidad económica para seguirle pagando exactamente como si estuviera trabajando y los hayan mandado a quedarse en casa, ¿no? Ese es un supuesto en el cual, bueno, pues desafortunadamente no todas las empresas ni todos los patrones podrán cumplir con este deseo que todos tendríamos, ¿verdad? De decir, ah, bueno, no importa, ahorita para muchos ya está transcurriendo la tercera o la cuarta semana de quedarse en casa y pues si usted tiene la bendición de tener un patrón que le esté pagando y que no haya ninguna circunstancia de que usted pierda su trabajo o vea disminuida su jornada laboral o sus condiciones de trabajo, bueno, pues muchas felicidades, de verdad, que bueno sería lo que todos esperaríamos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que usted en este momento lo que podría hacer al quedarse en casa, ¿verdad? Y al tener esta parte de no tener que preocuparse por si va a continuar su relación laboral, lo que yo le diría es bueno, pues entonces quedándose en casa puede usted hacer diversas actividades que se las voy a mencionar después, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las personas que están en un supuesto en el cual o bien ya los están terminando las relaciones laborales, ¿no? Ya les están diciendo ¿sabes qué? Vamos a terminar la relación laboral contigo, definitivamente la empresa ya no puede continuar en este momento, vamos a parar y entonces a lo mejor en tres meses te hablamos, ¿verdad? Voy a referirme a dos casos, uno por ejemplo, muy urgente que tuvimos que atender el día de hoy, en donde la trabajadora tiene 57 años de edad y entonces la trabajadora tiene 20 años de estar cotizando en la empresa y la tuvimos que atender con urgencia justamente, ¿por qué? Porque nos dijo es que me están diciendo que ahorita ya les firme porque pues me van a me van a liquidar, ¿no? Y entonces le comento este caso porque pues puede ser muchos de los que están sucediendo y entonces ella tiene un salario de 10 mil pesos mensuales y le están ofreciendo pagarle le están ofreciendo pagarle, perdón, este 120 mil pesos, pero ella haciendo sus cuentas le correspondería algo así como 220 mil pesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos habla y nos dice, oiga, es que tengo 20 años de antigüedad en esta empresa y no me parece justo que por 20 años de antigüedad pues solamente me vayan a pagar 120 mil pesos, ¿no? Déjeme decirle que cuando yo le pregunté cuál era el salario que tenía, su salario mensual era de 10 mil pesos, rápidamente hice unas cuentas y entonces dije, si le están pagando 120 mil pesos, pues le están pagando sus tres meses, que es lo que correspondería a una liquidación cuando el patrón te quita la relación laboral, y de tres meses pues son 30 mil pesos, ¿de dónde salen los otros 90 mil pesos que le están pagando? Entonces yo dije dentro de mí, que acepte por favor, pero bueno, no es obviamente mi situación, ¿no? Entonces hicimos cuentas con ella y entonces dijimos, a ver, ¿cuántos días le deben de vacaciones? No, pues que tantos, lo calculamos, y sobre todo aquí comento este caso, porque ella dice, bueno, es que me están pagando mi prima de antigüedad, la prima de antigüedad es un concepto que está topado al doble del salario mínimo, entonces, por ejemplo, ya gana 333 pesos de salario, pero la prima de antigüedad está topada al doble del salario mínimo, el salario mínimo está en 123.22, entonces la prima de antigüedad, si nosotros multiplicamos 123.22 por el doble, está topada, lo multiplicamos por 12 días y nos da algo así como 12 mil 900 y cachito de pesos por año, entonces, si quiere, bueno, hacemos, hacemos el cálculo, aquí está, por favor, váyanos enviando sus comentarios, si nos ve, si nos escucha, si toda la transmisión está en orden, para que podamos, este, pues, seguir avanzando, ¿no? Entonces, está topado la prima de antigüedad a 246 pesos con 44 centavos por día, si ella gana 333, el día no le vale a ella 333, sino solamente le vale 246.44, por 12 días, entonces estamos hablando de 2 mil 957.28, eso es por cada año, si esto lo multiplicamos por 20 días, perdón, por 12 días, entonces estamos hablando, perdóneme, otra vez, ahí voy, 123.22 por el doble, por 12 días, ya dijimos, son 2 mil 957.28, por 20 años que ha trabajado en la empresa, entonces le corresponden 59 mil 145 pesos con 60 centavos de prima de antigüedad, oiga, 60 mil pesos por 20 años de trabajo, yo sé que es muy poquito, ¿verdad? Pero es lo que marca la ley federal del trabajo, entonces hicimos cuentas y nos daban aproximadamente, haga cuenta, como unos 90 mil pesos, ¿no? y a ella le están ofreciendo 120 mil pesos, pero había un concepto que era lo que a ella no le terminaba de gustar, porque decía, bueno, lo que pasa es que el año pasado a una amiga que tenía solamente 6 años de haber trabajado, le dieron 60 mil pesos, entonces, porque a mí por 20 años me van a dar lo doble, me correspondería más, y entonces yo le comentaba, bueno, pues efectivamente corresponde a una circunstancia económica totalmente diferente a la que estamos viviendo ahorita, sin embargo, si hace usted sus cuentas, le están pagando más de lo que corresponde, y tenía una duda más ella, porque decía, oiga, y mis 20 días por año, porque en la empresa me dijeron, mira, los 20 días por año solamente te los vamos a pagar, cuando nos demandes, nos ganes, y entonces en ese momento te los vamos a pagar, pero eso es después de un litigio, y entonces yo le comenté que eso era cierto, los 20 días no se pagan de manera automática, los 20 días por año de servicio se pagan efectivamente cuando hay una demanda por parte del trabajador, el trabajador gana esa demanda ante la junta, y a cambio de no reinstalarlo, el patrón le pagan los 20 días por año. Entonces, en conclusión, ¿qué le quiero decir? No está contemplado en el pago de una liquidación normal pagar los 20 días por año de servicio al monto del salario que usted está percibiendo, ¿no? Entonces, tomando este ejemplo, claro, ella me decía, oiga, es que hay quien me dice, no, defiéndete, pelea, claro, está usted en todo su derecho de defenderse, de pelear, ¿verdad?, y de llevar a cabo un juicio, y después de un año, año y medio, o dos años, puede pasar que efectivamente haya usted ganado y tenga una remuneración mayor, ¿no?, o puede ser que simplemente, a pesar de haber ganado, ¿verdad?, en el momento en el que se vaya a ejecutar ese laudo, pues simplemente la empresa ya no tenga absolutamente bienes con los cuales pueda responder, ¿verdad?, y entonces, pues usted se queda con la satisfacción de haber ganado, pero sin dinero, o también puede pasar que el asunto por alguna razón se pierda, ¿no?, entonces existen esas tres posibilidades, nosotros, o bueno, yo en lo particular, sí les recomiendo mucho que ustedes como trabajadores son los que saben cómo está la situación en su empresa, saben si hay una circunstancia económica en la cual la empresa pueda seguir saliendo a flote, o definitivamente no, ella me comentaba, realmente nuestra empresa venía mal desde diciembre del año pasado, es más, yo no pensé que llegáramos a abril, ¿no?, entonces con más razón es tiempo a lo mejor de negociar con la empresa y llegar a un buen arreglo para poder continuar a una siguiente etapa, ¿no? ¿Cuál sería la siguiente etapa? Bueno, una vez que se ha llegado a un arreglo para terminar la relación laboral, entonces usted, ¿en qué punto se debe de fijar? Uno, en que siga teniendo servicio médico, ahorita es muy importante que todos tengamos servicio médico por la pandemia justamente que estamos viviendo y porque la atención médica particular simplemente, pues, a veces es incosteable, ¿no?, por el tipo de tratamientos que se están requiriendo en este momento, que la mayoría de ellos son en terapia intensiva. Entonces, si deja de tener relación laboral, ¿qué es lo importante? Si es importante pensar en cómo va a tener usted el servicio médico y entonces termina la relación laboral y puede decir, bueno, el servicio médico me lo puede dar alguno de mis hijos porque vive conmigo y dependió económicamente de ellos, ellos cooperan para los gastos de la casa y entonces pedirle a alguno de los hijos o al esposo, si es que se cuenta con esposo, que esté trabajando y cotizando al seguro social, bueno, afílame para que yo tenga servicio médico y esta es una de las cosas que debemos hacer a esta velocidad. Yo le sugiero a los hijos que demos de alta a los papás, lo puede hacer a través de una aplicación que tiene el seguro social, es una aplicación de manera digital, la puede bajar a su teléfono porque, bueno, también entendemos que ahorita, pues, está complicado a lo mejor ir a la clínica a dar de alta a los papás. Claro que eso ya lo debíamos de haber hecho desde hace tiempo, ¿verdad? Pero por una u otra razón, a veces los hijos no lo hacemos, pero es un derecho que tenemos como hijos asegurar a los papás que dependen económicamente de nosotros, no importando si ellos trabajan o no trabajan, si ellos están pagando su modalidad 40 o no la están pagando, ¿no? Entonces, lo primero que tendría yo que ver es quién me va a dar servicio médico o bien a lo mejor nadie me va a pagar servicio médico. ¿Por qué? Porque no tengo ni hijos que estén cotizando al seguro social o ni esposo o esposa que esté cotizando al seguro social o no tengo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí como opción nosotros le sugerimos que entonces se incorpore a lo que es el seguro de salud para la familia. Es la modalidad 33. Recuerdo muy bien que este año, si usted quiere buscar una plática que transmitimos, me parece que es en enero o en febrero de este año, en donde hablamos ampliamente de que las personas que no estén cotizando al seguro social pueden tener servicio médico y nos referimos básicamente a la modalidad 33. Se paga por anualidad adelantada. Entonces, ubicándome en el caso que le estoy platicando de la señora que me sirvió de ejemplo para esta charla, pues ella tiene 57 años de edad, entonces tendría que pagar 8.450 pesos por ella. Y si tuviese un esposo que tampoco cotiza al seguro social, pues también lo puede inscribir y vamos a suponer que el esposo tiene 60 años de edad y a lo mejor nunca cotizó para el seguro social no se va a pensionar, entonces por él pagaría 12.250 pesos por año. Estoy hablando de que entre los dos estarían pagando 20.700 pesos por un año de tener servicio médico. Para algunos se nos puede hacer que es muy poco, ¿verdad? O para otros se nos puede hacer que es mucho, pero créame que en este momento no hay nada mejor que tener un servicio médico que podamos disfrutar. Entonces, sí con toda seriedad hablar con los hijos y decir oye, yo soy una persona o tu papá está en riesgo, ¿verdad? Nos quedamos sin empleo. Sí me vas a asegurar, pero sí lo vas a hacer o mejor lo pagamos. ¿Por qué? Porque si resulta que él nos dice que sí, pero no lo hace y en esta época llegamos a una etapa de emergencia, créame, es preferible estar en un hospital de tercer nivel o de segundo nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social que estar en un hospital privado que no tenga este nivel de atención y que económicamente además no se pueda pagar. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que pensar en nuestro servicio médico. Ya después podríamos ver, y será tema de otras charlas, ¿verdad? Decir, bueno, con lo que me están dando ahorita de liquidación, a lo mejor me puedo inscribir en la modalidad 40, pero no lo voy a hacer en este momento porque a lo mejor este no es el momento para tomar una buena decisión. A lo mejor me voy a esperar dos, tres meses para ver qué pasa, cómo están las finanzas, cómo está la situación económica, ¿verdad? Eso sí, no preste su dinero, por favor, porque es bien fácil que llegue alguien y le diga, ah, ya sé que te liquidaron, ¿verdad? Entonces, oye, no es que yo pensaba que este dinero lo voy a ocupar para mi modalidad 40, déjate de esas cosas, mejor préstamelo y yo te voy a regresar lo doble. No crea, esas cosas no van a suceder, ¿verdad? Entonces, sí guardar su dinero y a lo mejor tomar la decisión en dos o tres meses de inscribirse en la modalidad 40 y decir, bueno, pues a lo mejor puedo destinar cierta parte de mi dinero para buscar mi pensión, ¿sí? Ahorita todo mundo va a necesitar dinero, pero estamos hablando del futuro, de con lo que usted va a vivir, del ingreso más seguro que va a tener la familia, con lo que inclusive después puede apoyar a sus hijos, a sus nietos, al esposo de la hija, pero este no es el momento para tomar esa decisión, ¿no? Entonces, algunos incluso hasta se podrán dar cuenta de que habrá sido la mejor decisión inscribirse en la modalidad 40 para buscar tener una mejor pensión, que seguir cotizando con el salario que lo venían haciendo, ¿verdad? Pero bueno, pues eso ya será motivo de otras pláticas más adelante, ¿no? Bien, puede ser que usted me diga, ayer me habló una persona y me dijo, no, es que yo tengo año y medio trabajando en la empresa y solamente me están dando 1.500 pesos, tengo 67 años de edad y entonces yo no estoy conforme y yo sí quiero demandar, ¿no? Y entonces, claro, es una decisión muy, muy personal, ¿verdad? Lo único que le comentamos, ¿verdad? Es porque él me decía, bueno, ¿me puedo pensionar? No, no, señor, si usted presenta una demanda, lo más probable es que la empresa no lo va a dar de baja del Seguro Social y si no está dado de baja, entonces no va a poder pensionarse. Y me decía, ¿y hasta cuándo lo voy a poder hacer? Ah, bueno, pues hasta que termine el litigio que usted siga en contra de la empresa y a lo mejor lo termina usted en cuatro meses, a lo mejor lo termina en ocho meses, en un año y medio y hasta ese momento se verá, una vez que se haya ganado o perdido ese juicio, ¿verdad? Este, pero sobre todo necesitará la baja por parte del patrón para poderse, para poderse pensionar, ¿no? Entonces, son aspectos que también hay que, hay que considerar. Evidentemente, como le decía yo, hay que atender del supuesto personal. Cada caso es particular, pero sí, en este momento, sí estamos invitando mucho al punto de la reflexión, de la plática en familia, de lo que se va a hacer, ¿verdad?, de tratar de llegar a un arreglo con el patrón, porque a lo mejor el patrón ahorita a esa trabajadora que nos llamó le puede ofrecer 120 mil pesos, pero no sabemos si en tres meses le puede ofrecer los mismos 120 mil pesos o en un año, ¿verdad? Entonces, sí, son muchas cosas que hay que considerar, pero sobre todo uno sabe cuál es la verdad de nuestra empresa y eso es lo que nos puede ayudar a tomar una mejor decisión, ¿no? ¿Qué otra cosa puede pasar? Porque ya dijimos, todo está normal, me siguen pagando. Dos, me están terminando mi relación laboral, me están corriendo. O bien, tres, ¿qué es lo que también está sucediendo en muchos casos? Y es que la empresa está diciendo, ¿saben qué? Pues no podemos venir a trabajar todos, no está prohibido el punto de que trabajemos, es una sugerencia que nos están haciendo, pero ustedes saben que si no trabajamos, pues simplemente no generamos, ¿no? Hablando a lo mejor, por ejemplo, de algún restaurante que tiene que cerrar, no puede dar servicio en las mesas del restaurante, los meseros no pueden ganar, no hay propinas, ¿verdad? Y obviamente, pues si no se vende, pues entonces a lo mejor tampoco se tiene el ingreso para poder pagar salarios, ¿no? Entonces, en algunos casos se dará un tercer supuesto que será, que el patrón nos proponga a lo mejor que trabajemos con un menor salario, ¿verdad? A lo mejor no vamos a trabajar todos cuando se pueda los cinco días de la semana porque a lo mejor no se va a permitir, a lo mejor vamos a trabajar solamente tres o vamos a trabajar en lugar de un turno completo, a lo mejor trabajamos medio turno, ahorita hay quienes están trabajando a puertas cerradas, no sé. Entonces, ¿qué pasa si me reducen mi salario? Obviamente podemos hablar desde el punto de vista legal que tiene que haber una justificación para la reducción del salario, pero en esta circunstancia de emergencia habrá quienes digan, pues yo prefiero cuidar mi empleo y entonces, si estaba acostumbrado a ganar diez, pues entonces a lo mejor voy a aceptar ganar seis, ¿no? Cada caso es evidentemente particular. Una amiga me comentaba que sus empleados están haciendo home office, ¿no? Y entonces le mandó un mensaje y le dijo la trabajadora, oiga, fíjese que yo nada más voy a poder hacer lo que me dé el teléfono que me da la empresa, ¿verdad? Porque, pues mi papá, mi hermano se quedaron sin empleo y entonces yo soy la única que va a mantener ahorita esta casa y no nos alcanza para pagar el internet, entonces no puedo hacer home office porque no tenemos internet. Tuvimos que cancelar el teléfono y solamente tengo el teléfono o los datos del celular que me paga la empresa de usted, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto en el que a lo mejor hay familias que se están quedando con un solo sustento, ¿verdad? Y entonces dicen, híjole, ¿cómo acepto una reducción? No acepto la reducción, mejor los demando. Pero, bueno, hay que considerar también esta parte. Pero, ¿qué pasa si hay una reducción de salario? Y usted a lo mejor tiene 59 años de edad y ya se pensaba pensionar. Y entonces a lo mejor en lugar de que le paguen los 500 pesos que le pagaban, hoy le dicen que le van a pagar el salario mínimo de 123 pesos que integrado nos da 127 pesos, ¿no? Entonces a lo mejor usted dice, híjole, un año que yo esté cotizando con salario mínimo, ¿me va a afectar para mi pensión? ¿Va a bajar mi pensión? Pues claro que va a bajar, porque no es lo mismo que usted lleve cotizado 500 pesos, ¿no? A lo mejor usted desde los 55 empezó a cotizar con 500 pesos, 500 pesos, ahí la lleva, 500 pesos, y ahorita de pronto 100 pesos. Y entonces, ¿le puede afectar para su pensión? Claro que le puede afectar, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues aquí hay que ponderar y decir, bueno, pues sí, me afecta, y entonces, pues ¿qué hago? Mejor dejo de cotizar, pero voy a dejar de tener servicio médico. Con esto le quiero decir que hay muchas circunstancias que analizar, que efectivamente cada caso es particular, que tenemos que entender la emergencia en la que estamos viviendo, y que incluso habrá a quienes ni les digan nada, y entonces ya les hayan bajado el salario, ¿no? Yo le invito a que usted revise su constancia de semanas cotizadas. Recuerde, ya lo hemos comentado en varias charlas anteriores, usted puede bajar su constancia de semanas cotizadas a través de la página de Internet del Seguro Social, utilizando su CURP, su número de seguridad social y su correo electrónico. Y ese es el documento oficial en el cual usted puede ver que siga vigente, que su salario siga igual o no tenga alguna reducción. Y cuando yo platicaba con mi equipo que iba a dar este tema, me comentaba uno de los abogados y me decía, bueno, pero si ya le bajaron el salario, eso no se puede, no entremos al punto de vista legal, estamos en una situación de emergencia nacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomendaría? Antes que nada hay que hablar con el patrón, ¿por qué? Porque el patrón es el primero que le puede decir, oye, pues es eso, o sabes qué, adiós, gracias, ¿no? O bien hubo un error, o bien acuérdate que tú estás por ventas y pues no has vendido nada y entonces pues cómo quieres ganar el mismo salario que tenías el mes pasado. O sea, sí primero acudir con el patrón para decir qué es lo que está pasando y qué podemos hacer tanto para salvar nuestras fuentes de empleo como para que no haya un perjuicio en la pensión de una persona. Si estamos diciendo que, bueno, alguien va a ganar un salario mínimo por un mes o por dos meses y después se va a compensar, ah, bueno, pues no tendrá ninguna afectación para efectos de su pensión, ¿no? Pero si esto se va a prolongar, a lo mejor seis meses, un año, entonces habría que ver esa circunstancia, habría que estar al pendiente, ¿no? Y yo sé que ya tengo que ir con las preguntas, nada más déjeme decirle porque sí tenemos preguntitas. Solamente en Facebook, en YouTube no hay preguntas. Ah, en Facebook, pero en YouTube sí estamos transmitiendo. Sí, claro. Ok, entonces en Facebook sí tenemos preguntas y en YouTube no tenemos preguntas. Ok, bueno. Entonces, déjeme decirle que estaba yo con el punto de... que el documento oficial en el que yo voy a saber cómo está mi circunstancia ante el Seguro Social, si estoy cotizando, si estoy cotizando con el mismo salario, si ya bajo mi cotización, es la constancia de semanas cotizadas. Pero sí pensar muy bien antes de reaccionar y decir yo en este momento demando o qué barbaridad, primero sí acérquese a la empresa. Créame que los empresarios, los micro y pequeños empresarios, están viviendo realmente circunstancias complicadas para poder cumplir con sus obligaciones. Entonces, sí vale la pena hacer este acercamiento por el bien de la fuente de empleo, por el bien de, pues incluso la economía de nuestro país, ¿verdad? Pero claro, siempre tenemos que pensar también en nosotros. Ok, entonces termine con estos supuestos de qué es lo que puede pasar. Le voy a pedir que además quienes tengan un crédito Infonavit estén atentos para el día de mañana. Infonavit prometió que va a dar algunos planes para ayudar a amortiguar en esta circunstancia de emergencia. Va a haber algunos planes para ver qué va a pasar con los créditos Infonavit. Pero eso tendríamos que estar al pendiente a partir del día, del día de mañana. Y por supuesto, con todo gusto, nosotros estamos haciendo en la manera de lo posible home office, ¿verdad? Este con gusto puede comunicarse con nosotros. La persona que la atienda le va a pedir datos. Y estamos agendando citas telefónicas, citas a través de vía virtual, ¿verdad? Tratando de acompañarle lo más que se pueda a usted en esta etapa. Y obviamente pidiéndole toda la comprensión, ¿verdad? De que nos va a llamar y créame que no, pues va a ser fácil que yo le atienda inmediatamente, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos mucho volumen de llamadas y de trabajo. Pero en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto que con todo gusto podremos atenderle, ¿verdad? Y también, pues a través de una asesoría particular con todo gusto, ¿ok? Bien, ahora voy a hablar también de dos supuestos más. Oiga, los que estamos pagando modalidad 40, ¿qué pasa? Pues mientras usted siga pagando su modalidad 40 mes a mes, no pasa absolutamente nada. Todo sigue, si usted tenía planeado pagar su modalidad 40 dos años, tres años, no pasa absolutamente nada. Oiga, pero ¿qué pasa si por la circunstancia económica un hijo me habló la semana pasada, me reporté a una llamada y entonces me decía él, y estaba en conferencia él, su papá y yo, ¿no? Y entonces me decía, oiga, yo soy el que está pagando la modalidad 40, pero yo veo muy difícil la situación en mi trabajo. Entonces, no hemos pagado desde enero, febrero, marzo, ¿no? Estábamos platicando abril, ¿no? Los primeros días de la semana pasada y entonces mi papá dice que pues mejor ya él ya se pensiona con lo que le toque de pensión. Pero quisimos hablar con usted para que usted nos dijera si justamente vale la pena, yo podría conseguir hacer un esfuerzo de pagar hasta junio. O sea, seis meses más de enero a junio, ponerme al corriente con lo que ahorita debo y pagar seis meses más. Pero ¿vale la pena o no vale la pena? Y entonces, bueno, claro, a través de esta asesoría particular calculábamos, y déjeme decirle algo así como que si el papá se pensionaba ahorita, habiendo cotizado modalidad 40 hasta diciembre del año pasado, entonces le tocaban nueve mil pesos de pensión. Y si se esperaba seis meses más, entonces esa pensión subía a catorce mil pesos, ¿no? Digo, y estoy hablando de un caso como muy normal, porque ahí ya sabes que todo esto son casos particulares, ¿no? Y entonces dijo el hijo, ¿no? Pues definitivamente papá, sí, sí conviene, voy a hacer el esfuerzo y voy a conseguir. Y el papá con todo ese amor que tenemos los papás por los hijos, ¿verdad? Decía, es que yo ya no quiero que tú te sigas preocupando por pagar mi modalidad 40, ¿no? Y entonces, bueno, con la confianza que entablamos en esas consultas que damos, ¿verdad? Le dije, mire, señor, acepte que su hijo, él está diciendo que sí puede, que va a pagar los cuatro meses que no ha pagado modalidad 40 y además puede pagar mayo y junio. Bueno, entonces, acéptelo, ¿por qué? Porque va a recibir usted cinco mil pesos más de pensión que para él va a representar toda una tranquilidad. Y a lo mejor ahorita es el único ingreso fijo que va a haber en un futuro para la familia. Y a lo mejor usted es el que le va a tener que prestar al hijo, ¿no? Entonces, si él está diciendo que sí puede sin meterse en ningún problema grave, ¿verdad? Entonces, acepte esa ayuda por parte de su hijo. Con esto, ¿qué le quiero decir? Si usted está pagando modalidad 40 y por alguna razón deja de pagar tres meses, cuatro meses, pues no pasa nada. Puede volver a pagar su modalidad 40. Claro, le van a cobrar recargos y le van a cobrar actualización, ¿no? Pero puede hacerlo, puede hacerlo. No le estoy invitando a que se retrase, ¿verdad? Simplemente, porque mire, se vuelve una bola de nieve. Dejar de pagar un mes, luego dos meses y luego decir, híjole, tengo que pagar en una sola exhibición los cuatro meses y estoy pagando cinco mil pesos mensuales, son veinte mil pesos. Y entonces, si no tenía para pagar cinco, menos tengo para pagar veinte. Pero, es momento, como yo siempre lo he dicho, de tratar, buscar, apoyarnos en la familia, a lo mejor para el último estironcito de nuestra modalidad 40 y que ese ingreso que con una pensión segura va a haber en la familia, pues se pueda apoyar todo el resto, el resto de la familia, ¿no? Porque hablamos pensiones de 40, 50, 30, 20, diferentes, diferentes montos, ¿no? Le van a cobrar recargos y actualización, pero si llega a retrasarse, lo puede hacer, ¿no? Y el tercer punto que quedé yo de comentar con ustedes es qué pasa con los pensionados. Los pensionados no tienen ningún problema. Incluso este mes de abril les pagaron, me parece que dos pensiones adelantadas, ¿no? Las pensiones, recuerde usted que están garantizadas con recursos del gobierno federal. Si usted ya está pensionado, esté tranquilo, va a seguir recibiendo su pensión, ¿no? Y para todos los que se van a quedar en casa, antes de pasar a nuestras preguntas, ¿verdad? ¿Qué les voy a pedir, por favor? Porque todos estamos con esta etapa de quédate en casa. Yo se los pido de favor a todas las personas, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas que nos consultan, pues sí, ya anda entre los 55, los 60, ¿verdad? 60 y tantos. Sí es gente que se tiene que quedar en casa, ¿verdad? Sí les recomiendo que tomen en serio esta parte de quedarse en casa, ¿verdad? Y qué es lo que vamos a hacer en casa. Por favor, no tiren sus papeles, no se pongan a escombrar y tirar documentos, ¿verdad? Porque esta etapa que estamos viviendo, si nos da para hacer limpieza, pintar, lo que usted quiera, pero se me están poniendo a tirar documentos, ¿verdad? Y entonces, hace también en la mañana hablaba con una persona que me decía, es que hace poco tiré todos mis papeles, ¿para qué los tiré, verdad? Y entonces yo decía, bueno, pero si usted agarra sus papeles, los ordena, ¿verdad? Los pone en una cajita, en algún lugar lejos de su esposa, ¿verdad? O lejos de su esposo, porque a veces de esos documentos va a depender tener una mejor pensión, ¿no? Créame que hay ocasiones cuando vienen en pareja a recibir asesoría, ¿no? Y entonces me dicen, oiga, es que me faltan cinco años de cotización. Ah, bueno, no se preocupe, usted puede reclamarlos al Seguro Social con la documentación. No, es que la señora me tiró toda la documentación y la señora hace una cara de, sí fui yo, ¿verdad? Y entonces yo digo, bueno, ¿pero qué les hacen los documentos? No se meta con los documentos, por favor, se lo pido. ¿Qué podemos aprovechar de tiempo ahorita que vamos a estar quedándonos en casa? Ahí sí, póngase a sacar su constancia de semanas cotizadas, a revisar que sus documentos, digo, que todos sus trabajos estén contemplados dentro de su constancia de semanas cotizadas. Si está usted así como de mucho ocio, póngase a revisar las actas de nacimiento, ¿verdad? Que vengan escritos los nombres completos, su CURP, o sea, todos sus documentos, es buen momento de ponerlos en orden, ¿verdad? Los documentos de usted, de sus hijos, de su esposa, ¿verdad? Y poder incluso hacer búsqueda de semanas cotizadas a través de internet. Recuerde usted que en la penúltima hoja de su constancia de semanas cotizadas, puede encontrar la liga a donde puede acceder ahorita sin necesidad de acudir de manera presencial a las subdelegaciones del IMSS para hacer una búsqueda de semanas cotizadas. Pues bien, llegué al final de mi plática, ¿verdad? Este, déjeme ver si no me falta algún puntito, no me falta ningún punto. Sí, he terminado. Y entonces ahora sí vamos a pasar a las preguntas que tenemos por ahí. Rafa, estamos saludando a todos nuestros amigos de Facebook y de YouTube y pidiéndoles, por favor, este, vamos a tratar de contestar algunas preguntas, ¿verdad? Este, y con todo gusto, Rafa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto. Te quiero decir que, pues, encantado de estar aquí con nosotros, contigo, con la audiencia de Facebook y de YouTube y que de verdad, este es otro mundo. Nos estamos enfrentando, y esto voy a tener sinceros a tu audiencia, a un cambio total en el mundo. No sabemos qué va a pasar. Es correcto. Pero de que va a cambiar, de que va a haber cosas nuevas muy diferentes y hay que prepararnos para eso. Es correcto. Hay que prepararnos. Para eso es lo que va a pasar que no sabemos. Y ser muy positivos. Y echarle muchas ganas. Y cuidarnos. Y no tirar las cosas. Porque tienes un colaborador que le da por tirar cosas que necesita. Eso no hay que hacer. Es correcto. Es correcto. Vámonos a nuestras primeras preguntas. No vamos a tener taller para las personas que nos están preguntando en este mes de abril, por esta circunstancia que estamos viviendo, pero en mayo, primeramente, Dios, ya nos podremos ver, yo espero, a partir del 30 de mayo. Es cuando tenemos programado nuestro próximo taller, el camino para pensionarse en el IMSS. Presencial, ¿verdad? Es cuando lo tendremos. Pero, pues, aquí estamos, al pie del cañón. Vamos con nuestras preguntas. Todo el tiempo ha estado en tu página web, en los teléfonos y la fecha del próximo taller. Ah, muchas gracias. Y también recordarles que nuestro horario de atención es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, hora de México, de la Ciudad de México. Sí. La primera pregunta es de Salvador. Dice, ¿puedo pagar modalidad 40, 6 o 7 meses atrasados? Cumplo 60 en mayo, pero quiero pensionarme con 6 meses para un año completo. Sí, Salvador, a partir de tu fecha de baja, sí puedes pagar la modalidad 40 de manera retroactiva. Quiero ubicarme en tu caso, a lo mejor a ti te dieron de baja en octubre del 2019, ¿no? Y entonces ya pasó noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Y entonces hoy dices, ¿puedo pagar los 6 meses anteriores? Sí. ¿Y pagar 6 meses más? Sí, claro. Pagas los 6 meses anteriores con recargos y actualización. Y puedes pagar 6, 7 meses más para pensionarte a los 60 años con 6 meses más un día, con todo gusto. Sí, sí lo puedes hacer. Y recuerda que tenemos muchos programas en los que hablamos de la modalidad 40, ventajas y desventajas, para que usted pueda tener más a detalle la información de la modalidad 40. Siguiente. Charmin pregunta, dice, si yo soy jubilado por años de servicio, ¿me puedo pensionar por vejez? Sí, Charmin, sí te puedes jubilar por vejez, siempre y cuando seas ley 73 y tengas por lo menos 500 semanas cotizadas y esas semanas estén vigentes. Seguramente tienes más, porque si te jubilaste por años de servicio en tu empresa, entonces, pues seguramente tienes más semanas cotizadas y siempre y cuando tus semanas estén vigentes, sí lo vas a poder hacer. Y la pensión de vejez, pues es a partir de los 65 años de edad. Siguiente. Hay una persona que pregunta si hay servicio en Guadalajara, ¿no? Solamente la licenciada atiende en la Ciudad de México. Solamente atendemos en la Ciudad de México. Y déjeme decirle, qué bueno que nos preguntan, porque tenemos un clon en Guadalajara, ¿verdad? Hay personas que se están haciendo pasar por nosotros y luego nos están llamando y nos están diciendo, es que yo aquí en Guadalajara la vi de manera personal. No atendemos en Guadalajara y menos de manera personal. Y desgraciadamente otras partes del país les cobran, se hacen pasar por nosotros y luego les dan nuestro teléfono y nos salen aquí a nosotros para reclamarnos un servicio que nosotros ni los cobramos, ni sabemos, ni vimos. No se deje sorprender. Pero para los que están en Guadalajara, con todo gusto podemos hacerlo a través de una charla por Zoom, por teléfono, vía electrónica, con todo gusto les podemos dar servicio. Marta Elba dice, me atrasé dos meses y me dijeron que ya estoy dada de baja y me quisieron, y no me quisieron recibir mi pago. ¿Es correcto? No es correcto, Marta. Qué bueno que lo comentas. Yo te voy a pedir que regreses a la subdelegación en donde te negaron pagar tu modalidad 40, porque te hayan dicho que te dieron de baja. Sí, el sistema es correcto, te da de baja, pero tú puedes reingresar. Y entonces pide hablar con el jefe de la oficina de afiliación, y si no acude a hablar con la secretaria del subdelegado y dile que en términos de la ley del seguro social, en particular del artículo 220, tú puedes pagar los recargos y actualización y ponerte al corriente en el pago de tu modalidad 40. Entonces, si habla, te digo, con el jefe de la oficina de afiliación, y si no, habla con la secretaria del subdelegado. Déjeme decirle que también ahorita tenemos que tener paciencia con la gente del seguro social. Bueno, yo sé que toda la vida le pido paciencia con la gente del seguro social, pero hay muchos que se fueron porque son personal de riesgo, porque o tienen más de 60 años o traen alguna enfermedad, diabetes, obesidad, etcétera, etcétera, y no están trabajando. Y las personas que se quedaron en algunos casos porque el seguro social sigue dando servicio, a veces son nuevos y no tienen toda la capacidad. Entonces, pues muy amablemente regresar y decir, oiga, yo sé que sí lo puedo hacer y entonces quiero pagar y ponerme al corriente. ¿Ok? Además, no hay que reconocer que el personal del seguro social, bueno, de oficinas no, pero se están jugando la vida. Ah, no, sí, claro, por supuesto, los médicos, sí, 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 claro. Se están jugando la vida todos los días. Todos los días y hasta el personal de oficina porque están atendiendo a personas que están en el punto de riesgo, ¿no? Entonces, pues sí, con mucha paciencia. Y desgraciadamente ha habido agresiones. Y desgraciadamente ha habido agresiones, ¿verdad? Pero con mucha paciencia, yo siempre le pido paciencia y tolerancia con el personal del IMSS, pero sí lo puede hacer. Siguiente. Maribel dice, mi hermana es pensionada y solo le contestaron un mes ahora y no. Es que da de tener una muy buena pensión, porque pensiones muy básicas, e incluso pensiones que se están cobrando directamente en oficinas, se pagaron dos meses adelantados. Seguramente es por eso, porque tiene una muy buena pensión. Sigue. Tigres dice, tengo 58 años. ¿Puedo pagar dos años para que me aumente la pensión de monedad 40? Claro que sí. Sí lo puedes hacer, por supuesto. Claro, acuérdese, cada caso es particular, ¿no? Depende cuántas semanas cotizadas tienes, cuál ha sido el salario que llevas, pero en términos generales, sí lo puedes hacer. Lucy dice, leí en Facebook que los senadores estaban votando por diferentes errores de retiro. Mujeres 65 y hombres 75, ¿es correcto? Es una fake news. No, no hagas caso, es una noticia falsa. Ahorita no hay nada al respecto en relación con incrementar la edad para pensionarse. Eso no es verdad. Y tampoco nunca ha habido distinción en la ley del Seguro Social en que la pensión sea para una edad diferente para hombres y mujeres. Y ahorita ya no se podría hacer eso, porque recuerde que ahorita estamos con la tendencia de que los hombres y las mujeres somos iguales. Entonces, esa es una noticia falsa. Don Gus dice, me acabo de retirar de mi empresa el mes pasado. Tengo 58 años y medio de edad. El IMSS me reconoce 1,786 semanas cotizadas. ¿Me puedo enviar a la modalidad de 40 hasta los 60 años? ¿O qué edad me convencería? Ya hágalo, Don Gus. Ya hágalo de una vez. Si económicamente ya lo puede hacer, hágalo de una vez, porque recuerde que si lo hace dentro de más tiempo, pues va a tener que pagar recargos y actualización. Ya de una vez usted es candidato para ingresar a modalidad 40. Lidia, yo iba a tramitar mi modalidad 40 con el proactivo. Cuando estalló lo de la pandemia, ¿sabe si aún puedo hacerlo en la oficina de la vez? Sí, todavía se puede hacer. Recuerde que a lo mejor este no es el mejor momento para hacerlo. A partir de su fecha de baja tiene usted 5 años para ingresar a la modalidad 40, siempre y cuando haya cotizado por lo menos un año antes de su fecha de baja en los últimos 5 años anteriores. Todos los requisitos para ingresar a la modalidad 40 puede verlos en nuestros diferentes videos que tenemos de ventajas y desventajas de modalidad 40. Tenemos mucho material de modalidad 40, por eso no entro a detalle, para que pueda revisar nuestras pláticas. Pero claro que lo puede hacer de manera retroactiva, por supuesto. Hay que pagar recargos y actualización, pero sí se puede hacer. Lo cotizado en Hacienda, pues seguramente lo cotizó en un régimen diferente que es Issste y eso de Issste no va a contar porque está en la ley anterior del Issste. Tendría que volver a cotizar en el Issste para poder recuperar esas semanas anteriores. Ahora un fan destacado, que ya estuvo aquí el curso anterior que la recordarás, Mafalda Mote. Mi fan destacado. Dice, ¿dónde saldrá el comunicado que usted dice del Infonavit? Lo va a dar a conocer el Infonavit. Pueden entrar a la página de internet del Infonavit, www.infonavit.org.mx.gov. Hay un comunicado, si lo quieren ver en mi Twitter, búsquenme en mi Twitter como Norma Arsate. Yo ya lo tengo en el Twitter y es más, en cuanto salga lo subimos a nuestra página de internet y lo va a poder checar en mi página de internet. Pero va a ser algo oficial porque desde el día 26 de marzo, Infonavit anunció que para el 15 de abril vendrían esas medidas. Y Sánchez, te pregunto en relación a su intervención anterior, que si aplica la portabilidad del Issste. No, no aplica porque ya dijimos que esas semanas están cotizadas con la ley anterior. Mi estimado Sánchez, si quieres llevarlo a la nueva ley para hacer la portabilidad, tienes que volver a cotizar para el Issste por lo menos un año. Silvia, dejé de cotizar más de 15 años. Volví a cotizar hace un año. Ya tengo 59. ¿Me conveniría pagar M40 o M40 para poder jubilarme a los 60? Mira, Silvia, depende cuántas semanas tengas, cuál es tu salario base de cotización actual. Sin lugar a dudas, si dejaste de cotizar 15 años, habría que ver con qué salario estuviste cotizando. En términos generales decimos que sí conviene, pero hay quienes piensan que por estar en la modalidad 40 van a recibir tres o cuatro veces más lo que les toca de pensión. Eso no sucede así en todos los casos. Pero con todo gusto te podemos ayudar en una asesoría personal. Nueva pregunta de Charmín. Tengo 12 años jubilado y 1,498 semanas cotizadas. Actualmente no trabajo y sí estoy con ley 76. Entonces, ¿es necesario que trabajes un año? Sí, es necesario que trabajes porque si tienes 12 años sin cotizar, esas semanas ya dejaron de estar vigentes. Y mucho ojo, si tú estás jubilado por el Seguro Social, porque fuiste trabajador del Seguro Social, mejor comunícate con nosotros porque ustedes tienen un régimen diferente. Nueva pregunta de Carmina. ¿Por pandemia puede pagarse modalidad 40 de otra forma que no sea presencial en el banco HSBC? No. Tienes que pagar en el banco. No hay forma de pagarlo de otra manera. Entonces, muy buena tu pregunta, Carmina. Sí, tienes que ir al banco. Sin embargo, déjame decirte qué puede pasar. A lo mejor dices, no, es que yo no me quiero arriesgar, ¿verdad? Entonces, digo, no hay otra forma, ¿eh? Si no quieres ir tú a pagar, pues puedes mandar a alguien, ¿no? O bien puedes no pagar el mes. Y entonces, ya cuando se regularice todo el próximo mes, entonces ya te vas a la subdelegación, pides que te den una nueva hojita para poder pagar, te van a cobrar recargos, pero ya te vas a sentir más segura de no estar ir yendo a un banco en donde ahorita, pues a lo mejor no sabes qué contaminación pueda haber, ¿no? Entonces, puedes hacer eso, pero no hay otra forma. José Misael, tengo 61 años, estoy pagando modalidad 40 al tope 3 años pagándola. ¿Se pueden hacer trámites de la pensión ahora? Sí, se pueden hacer trámites de pensión, ¿no? Les digo que heroicamente el instituto está trabajando, ¿verdad? Entonces, sí se pueden hacer trámites. No sabemos hasta cuándo, ¿eh? Marquito te pregunta, actualmente estoy en modalidad 40, ¿me conviene aportar a mi Afore o ya no? Mira, Marco, aportar a la Afore como un instrumento de inversión te conviene, no te va a servir para nada para el cálculo de tu pensión, pero es un buen instrumento de inversión, es el mejor instrumento de inversión en el mercado, entonces, como para ir haciendo un ahorro, te conviene hacerlo, solamente desde ese punto de vista, ¿no? Silvia, tengo 59 años, dejé de cotizar más de 15 años y volví a cotizar hace un año, ya tengo las semanas cotizadas para pensionarme, a los 60, ¿me convendría pagar la modalidad? Ah, esa ya la leímos, Rafita, ya la atendimos, la de Silvia. Rubelio, ¿en qué me afecta si por la cuarentena la empresa me da de baja y terminando la cuarentena me moviendo en nada a registrar en años? Pues solamente te va a afectar en que vas a dejar de cotizar cuatro semanas, depende el tiempo, ¿no? O sea, si te dan de baja y dejas de cotizar cuatro semanas, créeme que a lo mejor no va a ser la gran diferencia entre cuatro semanas y que dejes de cotizar u ocho semanas que vas a dejar de cotizar. ¿no? No nos dices qué edad tiene, ¿verdad? No. Ok. Estamos ya sin preguntas de terminar. ¿Estamos con preguntas de Facebook o de YouTube? Puro de Facebook. Ah, ok, ok. Puro de Facebook. Pues vámonos a YouTube, ¿no? No hay preguntas en YouTube. Ah, ok. Sí. Entonces, Ruiz dice, yo me escribí por internet y cada mes bajo mi cédula y la pago ahí. ¿Es como un expediente? ¿Cómo que sí? Es como un expediente. Así dice. Digo, el procedimiento que llevas a cabo está perfecto. Digo, tú lo hiciste así, entonces tú puedes seguir haciéndolo así sin ningún problema, ¿eh? Tiene una pregunta muy parecida a la de Sánchez. Desde Pedro, dice, ¿qué pasa con la portabilidad de semanas cotizadas de IMSS a IMSS o viceversa? ¿Eso ayuda a incrementar las semanas cotizadas en el IMSS? A ver, otra vez, otra vez. Dice, ¿qué pasa con la portabilidad de semanas cotizadas de IMSS a IMSS o viceversa? ¿Eso ayuda a incrementar las semanas cotizadas en el IMSS? En algunos casos. En algunos casos. Sí, 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 sí puede ayudar. En algunos casos. ¿No? Siguiente. Amado, tengo 57 años de edad, no he podido inscribirme en la modalidad de 40 por falta de recursos. Yo pretendo pagar tres a cinco años. Dice, y pensionarme hasta entonces, en ese momento, ¿empiezo a pagar o tengo que pagar el activo? Es una opción, amado. ¿Te conviene si tuvieses, bueno, ya nos dijiste que no, tú puedes escoger pagar a partir de la fecha en la que te inscribes en adelante o bien recuperar el pasado? Es una opción. Nada más que una vez que se escoge la opción ya no se puede, ya no se puede cambiar, ¿no? ¿Una pregunta más? Sí, una pregunta más. De Michael. Dice, mi pregunta es la siguiente, contraté la modalidad 40 con salario topado. sin embargo, a los tres meses volví a ser, a ser, volví a ser contratado en una empresa. Contraté la modalidad 40 con salario topado y sin embargo, a los tres meses volví a ser contratado por una empresa, pero a los seis meses me despidieron. dice que se le puede disminuir el salario. Pero lo contrataron, o sea, volví a ser contratado por una empresa. Exacto, pero luego se contrató con un patrón. A los tres años volví a ser contratado por una empresa. Ajá. Pero a los seis meses me despidieron. Sí. Su duda es si puede volver a solicitar la modalidad 40 con el mismo salario topado o lo puede disminuir. Ah, pues como te contrataste con un salario menor, ¿verdad? Porque te contrataste con un salario menor, incluso si puedes pagar, recuerde que lo menos con lo que se puede pagar es con el mismo salario con el que el patrón nos dio de alta, perdón, cuando nos da de baja, ¿no? Entonces, si ese salario es menor, pues puede ser menor. No entiendo muy bien tu pregunta, yo te sugeriría que mejor buscaras una consulta particular con nosotros. Recuerde que tenemos precios muy accesibles para las consultas, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones en las que no alcanzamos a contestar todas sus preguntas o a través de Facebook o a través de YouTube las preguntas que nos hacen no alcanzamos a contestarlas, pero créame que pues a veces es una decisión de vida y no podemos resolver en unos cuantos minutitos estas cuestiones tan trascendentales, ¿no? Y como siempre, bueno, pues ya nos vamos a despedir, pero le recordamos, ¿verdad? Que si esta información le fue de utilidad, por favor, la difunda, la haga llegar a otras personas que les pueda ser de utilidad. Toda la información que tenemos publicada en nuestro canal es absolutamente gratuita, entonces, pues difúndala y a lo mejor podemos ayudar a alguien. Nos despedimos entonces. Muchas gracias, Rafa, una disculpa para nuestros amigos de YouTube, pero vamos a subir el video en un ratito más y entonces les vamos a decir pues muchas gracias, por favor, quédese en casa, pero no se ponga a destruir papeles, cuide su salud, quédese en casa y nos estamos escuchando primeramente, Dios, el próximo mes, en el mes de mayo, el segundo martes, 7.30 de la noche tenemos una cita. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga, muchas bendiciones y muchas gracias también por las bendiciones que nos hacen llegar para mí, para mi equipo de trabajo y para mi familia. Son perfectamente correspondidos. Muchas gracias. Hasta luego.